Exactamente, Daniel. Bueno, ese cuadro que les mostraba recién desde arriba, lo ven ustedes acá, a mis espaldas. Las plataformas totalmente vacías. Es muy raro, les aseguro que es muy raro, entrar a la terminal, recorrer esos lugares, esos pasillos que suelen estar llenos de gente. Estas plataformas mismas, adelante los colectivos, llenas de gente, y verla así. Es muy raro, imagino si es raro para nosotros, debe ser raro para ustedes, Milano Gramojo, ¿cómo te va? Buenas noches. Contame la sensación que tenés cuando ves esto. ¿Cómo andás? Buenas noches a todos. La verdad, a ver, esto es insólito. Sinceramente ya esto está fuera de cualquier tipo de una cosa normal. Pero lo que es anormal realmente es la situación que estamos viviendo. A ver, no solo los usuarios, sino también los trabajadores. Usted imagínense que hace ya más de 100 días que estamos con este conflicto. 13 de abril, decíamos, ¿no? 13 de abril empezaron ustedes la medida. La medida de fuerza, pero nosotros un mes antes, el 13 de marzo, cuando se decretó la primera cuarentena, de ese momento hemos pedido que se conformara una mesa para ver cómo íbamos a afrontar todo esto, sin saber que realmente esto iba a ser un desastre. Pero bueno, lo importante es aclarar realmente la situación que estamos pasando los trabajadores. Hemos cobrado solo 5.000 pesos en el mes de junio. Nos deben el acuerdo, nos deben una parte del acuerdo de abril y mayo, nos deben el aguinaldo por completo y todo el mes de junio. Bueno, cuando hoy veíamos algunas historias, no solamente de los choferes, sino también de los usuarios, digo, ¿qué te provoca eso? Porque bueno, por ahí en la capital, en Córdoba, a veces no tenemos mucha conciencia de lo que se vive en el interior de la provincia. Contame un poco eso. No, imagínense que nosotros, a ver, nosotros nucleamos a toda la provincia de Córdoba, a ver, todas las localidades, digamos, todas las ciudades directamente no tienen transporte, hace más de 100 días. Las localidades que viven en permanente interconexión, ¿cómo se les están arreglando hoy? ¿Qué te cuenta la gente del interior? No, nos cuenta que tienen cómo hacen para llegar a su trabajo, cómo hacen para trasladarse. Nosotros hemos buscado todas las maneras, a ver, hemos agotado todas las vías. Nosotros llegamos a un acuerdo con el empresario que no respeto y nadie, nadie se hizo cargo de esta situación. Ya le ha excedido a la Secretaría de Transporte, al Ministerio de Trabajo. Nosotros aprovechamos la ocasión para pedirle una audiencia al gobernador de la provincia de Córdoba. A las instancias anteriores ya les han agotado todas. A todas, y hemos hecho todo. Hemos priorizado la salud de nuestra gente. No hemos salido a la calle, hemos salido una sola vez. Vamos a tener que volver a la calle, no solo en la ciudad, sino también en toda la provincia de Córdoba. Ustedes imagínense que nuestras familias están pasando hambre. Nos deben más de una masa salarial. Nos deben, a ver, no tenemos un número preciso, pero es por arriba de los 100.000 pesos a cada uno de los trabajadores. Ustedes imagínense esa deuda, ¿cuándo se va a pagar? Aparte hay otra cosa. Nosotros es importante remarcar algo. Nosotros hemos llevado todas las posibilidades de acuerdos. Nosotros la hemos propuesto, no hemos sentado, hemos buscado la posibilidad de salir todos juntos de esto. El gobierno provincial y el gobierno nacional aportan los subsidios, sean pocos o muchos, con la diferencia que existe con el urbano de Córdoba. Esta es una realidad. El gobierno lo aporta. La entidad sindical acuerda una rebaja de los salarios. Nosotros no hemos rebajado los salarios, no estábamos de acuerdo, por supuesto. Pero entendemos que tenemos que salir de esta pandemia, tenemos que salir todos. Y no hubo acuerdo con eso. Pero la pregunta es que va a poner el empresariado. El empresariado no puso nada hasta el día de hoy. Lo único que saben decir es que están quebrados. Entonces nosotros queremos saber quién se va a hacer cargo de esta situación. Porque ya no es solo con los trabajadores, sino también es importante que sepan los empresarios. Todo el empresariado cordobés nos debe más de 150 millones de pesos de aportes que le han retenido a los trabajadores. Y no han pagado la obra social del sindicato. Porque la obra, digamos, el sindicato también se ve complicado en la finanza. Pero por supuesto. Aparte nosotros tenemos que dar prestaciones, somos solidarios. Usted imagínense, nosotros tenemos una obra social concursada. Hemos tenido que concursar en diciembre. Somos una gestión nueva y tuvimos que entrar y concursarla por una deuda monstruosa. A ver, digo, de la problemática hemos hablado mucho tiempo. ¿Vos le ven a ustedes alguna salida? Porque hay una decisión, como decías, del gobierno nacional, del gobierno provincial, de no reactivar el transporte. Digo, ¿qué salida le ven? Hoy fue claro, en un matutino de la ciudad, fue clarísima la postura que tiene el gobierno nacional. Pero en una cuestión sanitaria, el sistema de transporte no va a volver. Entonces ahora, cuando ya ellos han salido a decir esto, necesitamos que ellos solucionen todo esto. Porque hoy vemos cómo terminó lo que estaban sufriendo los compañeros de UTA. A ver, el municipio en cierta forma ha intervenido y ha intervenido también económicamente. Necesitamos que lo haga también la provincia. O que alguien le diga a los empresarios de que tengan que poner una parte para salir de todo esto. Estamos hablando de un marco más simple, ¿no? Estamos hablando de cuatro empresas contra unas cuantas que tiene el transporte interurbano. Es totalmente diferente el sistema nuestro porque hay, como decís vos, el Urbano de Coro tiene cuatro empresas, solo cuatro empresas. Una es una sociedad del Estado, que es TAMSE. Reciben un 150% más de subsidios de lo que recibe todo el sistema interurbano. Nosotros tenemos 44 empresas regulares que no todas cobran los subsidios y más de 600 empresas de transporte, de turismo. Ustedes imagínense los compañeros de turismo, que lo único que tienen hoy es el ATP y no sabemos hasta cuándo. Pero esta es una situación realmente terrible y necesitamos que alguien nos dé una solución. El tema es que no se ve esa salida. No se ve esa salida. Le hemos pedido también, aprovechamos, le hemos pedido a una audiencia, una sesión en la legislatura de Córdoba con todos los legisladores de la provincia. También le hemos hecho un pedido a los senadores y a los diputados por Córdoba y a los 425 intendentes de toda la provincia porque queremos saber qué clase de transporte va a pasar con el transporte interurbano. No solo con nuestros trabajos, sino también con el usuario. Porque nosotros también es importante aclarar algo. Nosotros hemos creado una herramienta, una posibilidad, que se le hemos presentado también al gobierno de la provincia de Córdoba, que es el cooperativismo. Si las empresas no pueden seguir brindando el servicio de transporte, que dejen las líneas y nos haremos cargo los trabajadores del sistema. Te vuelvo a preguntar, ¿ves esto? Es una situación inédita, la verdad. ¿Cuándo crees que esto puede volver a estar lleno de colectivos? ¿O por lo menos tener a la gente esperando un colectivo para trasladarse? A ver, yo creo que todo tiene que empezar a rodar. Estamos realmente aterrorizados con este virus. Nadie estaba preparado para todo esto. Nadie estaba preparado. Esto realmente es una desolación. Esto es una locura. Que nadie se ponga al frente de esta situación. A ver, tiene que volver el transporte. La gente tiene que trabajar. Tenemos que trabajar. Tenemos que reactivarnos. Pero si no... A ver, si el gobierno no se pone, digamos, al frente de todo esto, va a ser imposible llegar a un acuerdo con los empresarios. ¿Cuántas familias dependen del transporte interúrbano? 4.200 familias. Ustedes imagínense la situación gravísima que tenemos. Estamos tratando de llegar a todos. No podemos llegar a todos porque no podemos trasladarnos tampoco a algunas zonas que son blancas y no te permiten entrar. Imagínense, están muchos compañeros sin información y sin dinero aparte. Gramajo, muchas gracias. Y esperemos que esto se solucione. Por favor, por favor, a ustedes. Gracias. Bueno, ya estaba. Entonces, la palabra del secretario general de Ahoita, Emiliano Gramajo. Yo los dejo con esa imagen que tengo a mis espaldas. Y esta terminal totalmente vacía. 4.000 familias que dependen directamente del transporte interurbano. Miles de familias en el interior que no pueden movilizarse. Y una problemática que por ahora, por ahora, parece no tener solución. Ustedes, compañeros.